¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque Y en este canal, Escenas Dibujadas Hablamos de películas, libros y discos Mientras dibujamos Sankrita Y esta noche toca Vamos a estar hablando de la Excelente película del año 1936 ¿De qué año? 1936 Es viejísima No te salió, la verdad que... ¿Qué te contó? Lo hice a propósito, para que no me salga fresco ¿Estás seguro? Ah, qué bueno Esa tampoco te la creo La película se llama Don't Tell Your Children ¿Dóndtell? Yo lo tengo como Tell Your Children Sí, disculpa Dile a tus niños Dile a tus niños El paso de la marihuana, el cigarrillo de la marihuana Marivado Una película que básicamente es una propaganda Sobre los peligros de la marihuana Hecha, como ya dije, allá por los 30 En una época en la que estaba despuntando O comenzando a avanzar lo que era La guerra contra Las drogas recreativas En este caso, más tranquilos como la marihuana En el medio también de allá haber tenido su crisis Con el opio Y los opiáceos y demás O sea, no dejaban de existir esas otras drogas duras En el medio también Y completamente adictivas Así que, no, bueno Se te entra a plantar desde el punto de vista de un director de una escuela Los peligros Los peligros de Los peligros de la terrible marihuana Lo más que quieras hablar Sí, que solamente que el director es Lois G. Gassnier Continuó Y no tenemos nada más para decir nuestro señor Gassnier No, pero tengo para decir del director de Boo De la película de la que hablamos anteriormente Que también es el director de la versión de 12 hombres en pugna La versión de los 90 Pero me interesó que haya hecho esa película Mira, ok Continuó, por favor Este... No, y no hay mucho más para decir a la película O sea, realmente la... Con la cinematografía No, no, sí, sí, sí Este... Así que vamos a arrancar exactamente cinematografía Es una película hecha a las apuradas Más allá de lo que pueda ser no... El nivel en cuanto a lo que era el cine en aquella época Siendo que esto es simplemente Publicidad, propaganda Empujar cierta idea al público Y la verdad que se nota constantemente En las expresiones que hay en general Pero también, digamos En lo que después va a ser actuación Que ya hablaremos Y en cómo se desarrolla la trama Pero constantemente, por ejemplo Una de las terribles cosas que tiene esta película Es que tiene unos saltos de escena En los que te tiran un corte Y de repente, digamos Estás en cualquier otra situación Estás viendo algo que está haciendo algún personaje Sin haber entendido Cómo es que llevo acá Quiénes son el resto de los personajes O sea, no... Eh... Después de lo que va a ser el guión O el desarrollo, viste No... Lo adelanto de que La mayoría de los personajes Te los presentan casi como si te metieran A una trampa Y te dicen Este es tal tipo, ¿eh? Mirá Este lo conocemos por esto Y así Pero bueno Todos estos saltos, por ejemplo Nos introducen a familiares De algunos personajes Que apenas si los conocemos Entonces de repente vemos Que hay una familia alegre jugando Y entra un personaje Y dice ¡Oh, sí! Hermanito ¡Wow! ¡Te quiero! Lo más plástico posible, ¿no? Todo Y es una de las cosas Que es más característica De toda la producción, ¿no? Constantemente Las cosas están hechas Por el punto de vista De lo melodramático Las músicas así Las... Cómo enfocan las escenas, ¿no? Mostrarnos las diferentes cosas Todo siempre está apuntando A cumplir con este rol De la propaganda Digamos, simplista Que sabe que está apuntando A un público Que porque el gobierno Lo dice Van a... Van a comprar, ¿no? Esta amenaza Que va a afectar A todas las familias Este... Inclusive con personajes Que le hablan a la cámara Este... Así que... No, constantemente Está yendo y viniendo Con estos detalles Con los cortes de cámara Las transiciones Inclusive en algún momento Están hablando Y de repente se corta todo Y vuelve a empezar La filmación Con un salto ¿No? En los fotogramas Y... Y se notan No lo cortaron bien No se gastan Y es que Ya está Listo ¿Quién carajo Se va a dar cuenta? ¿A quién le va a importar? ¿No? Es como que las cosas Están hechas de una manera Muy berretana Que claramente Lo importante es Que la gente Vulnerable a este tipo de mensajes Se lo van a comer Por completo Así que ya Desde el vamos La cinematografía Tiene De destacable Tiene que Es Un trabajo de mierda ¿No? Está emparchado Así nomás Lo metieron Grabaron un par de escenas Que eran buenos Sí, dale El sonido para la época No es nada espectacular Pero bueno También Es una película Ya con 70 años No, 70 no Casi 90 años Ya Este Y Y se le nota O sea Eso no La verdad que no esperaba mucho En ese sentido Pero aún así ¿No? La música parece toda como Encajada A los golpes Se nota por ahí Nada más tenían Un pianista o algo Para meter la música Por lo único que suena En la película Casi es Música de piano Y vemos Que hay como Tres personajes En la película Encima Saban tocar el piano ¿No? De repente se llenan De expertos Ahí en el área Este Así que la música también Es como Se vuelve pesada Detestable Porque también Parece más como Si estuviése moviendo Un circo Que No sé yo Algo orgánico Como una fiesta Entre jóvenes Y demás Así que digamos Tiene muchos De esos elementos Que Que Hace falta que O sea Si vos te mirás Intentás mirar la película Como lo que es Una película Perdón Intentás mirar la película Como una película Y Y te das cuenta Que no lo es Te das cuenta Que no hay Un gramo De creatividad En todo esto Un gramo De decir Bueno Vamos a Vamos a ponerle garra A hacer algo En lo que creamos Voy a vos Bien Si En algunas cosas Voy a estar de acuerdo Como no tengo otra opción Pero Yo me paro más En En la sorpresa De que justamente Esta película Va a cumplir 90 años Y me parece Sorprendente La calidad De la imagen Más allá De ciertos errores Por supuesto Que los hubo Y por supuesto Que yo Por lo menos Al predisponerme A ver una película Del año 36 Sabía Que iba a tener Ciertas dificultades Desde lo técnico Desde lo tecnológico Desde lo Incluso Desde los recursos Y hablo de los recursos Estilísticos Iba a ver una película Que me iba a generar Un montón de problemas Pero Se la bancó O sea La imagen que a mí me quedó Me va a quedar Es que Para ser una película Tan vieja Me sorprendió La calidad de la imagen Más allá de Que sí Todo esto Que había minutos enteros Que parecía Laguearse La película ¿No? Este En general Me quedó la sensación De que se la bancó Es una película En blanco y negro No sé si lo dijiste Me parece que No hay una búsqueda Por la belleza Una búsqueda estética Sino más bien Como decías vos Es un panfleto Un panfleto político Como cuando vimos Acorazado por Demki Donde lo importante Era más el mensaje Y la forma de enfocar Justo el mensaje En cada escena Era algo que totalmente Se hizo para cumplir Porque La otra opción Era dejar la cámara Mirando el techo Y no iba a quedar claro El mensaje Entonces creo que En ningún momento Se detuvieron a pensar Si podían Enfocarlos Desde un lugar distinto Si no Parece que No apuntaban a eso Sino a bajar el mensaje Que terminaron bajando Y bueno Eso uno Lo entiende El sonido También me pasa lo mismo Que esto de creer Que se la bancó Quizás estoy siendo Demasiado bondadoso Porque A mí realmente Me hace ruido Que es una película Tan vieja No sé incluso Si para el canal Vimos una película Anterior a esta No, pero es una De la misma época Que es El hombre que sonríe Y que es Miles de veces mejor En todo sentido Sí, es cierto Sí, es cierto No me acordaba Que era de esta época Pero sí Yo mejor esa película Pero bueno Repito Y lo habré dicho En su momento Me hace ruido Que se la banque tanto ¿No? Siendo del año que es Obviamente me pasó esto De que Las voces Estaban en una dimensión Y los cuerpos en otro La música Esto que decís Cuando tocaban el piano Totalmente falsa O sea Allá de los movimientos Del piano Se notaba que La música venía De otro lado Las pocas escenas En las calles El público En público Perdón Tuvo esto de la supresión Total del sonido ambiente Que yo necesito Para meterme en una historia Lo necesito O por lo menos Me ayuda Sin embargo El mensaje Que querían bajar Lo bajaron perfectamente Se entendió Todo lo que se tenía Que entender Los diálogos Eran clarísimos Y yo no tuve ningún problema En ese sentido O sea La cinematografía No me entorpeció La La visibilidad De la película Como si me pasó Por ejemplo En La Vendedora de Rosas O sea Una película De 60 años Después de esta Pero que no tenía No tenía La inversión monetaria Del gobierno De los dos Ni de atrás Hay un montón De reparos Incluso El verla con subtítulos Es una cosa Y el escuchar A las chicas De La Vendedora de Rosas Hablando entre ellas En su léxico Cosa que yo no casaba una También tenían Sus desafíos Pero bueno Digo Hay 60 años Entre una película Y la otra O más Y esta Me perturbó Mucho menos A la hora de entender Lo que estaba pasando Que aquella Una está conservada Y la otra no Esta fue restaurada En el año 2006 Y La Vendedora de las Rosas Está así A lo salvaje Por el mundo Bueno Una cosita más Que voy a agregar Es que hubo una escena En un auto Mientras manejaban Cuando chocan a alguien Y la vi dentro de todo Digna En la línea Que vengo sosteniendo Me sorprendió Que el recurso De las imágenes De fondo Con el auto En primer plano Con la gente Andando en auto Hablando entre ellas Con imágenes de fondo Se veía similar A algunas malas películas Actuales Que se ve que usan La misma técnica El mismo recurso O sea Sigue vigente Y es una técnica Muy vieja No hablo de la película Esta Sino de la técnica Para retratar Hermoso El dibujo Que estás haciendo La técnica Para retratar Viajes en auto En este caso Bueno Me llamó la atención Y quizás Haya sido La escena más dificultosa Esa de la persecución En auto Del choque De persecución Del choque Quizás haya sido La escena más dificultosa En términos de cinematografía Y si bien Se la notaba falsa No voy a decir que no Insisto con Se la bancó Yo creo que La forma de definir Todo lo que estoy diciendo Sobre la cinematografía Es Se la bancó Y para una película Que tiene 90 años Parece meritorio Mínimo Déjame reconocerle Ese puntito Muy bien Dale a vos Bueno Vamos con la actuación La actuación fue Nula Todos los personajes Lo único que hacían Era pasársela gritando Realmente gritando No Peor eran Obviamente Aquellas personas Que estaban afectadas Por la Hierba del diablo Particularmente Uno de los personajes Que después va a ser importante Para la trama Que era un Chabón rubio Que estaba ahí Constantemente Riendose en el Como maniático En el sillón Y estaba Y así de la nada Y nada Constantemente Parecía todo de cartón Los personajes Definitivamente Eran arquetipos Los pobres Niños Buenos Adolescentes Que se quedaban ahí Al costado No intentando participar En esta droga maligna Que era vendida Por un tipo Que se vestía de traje Y ese tipo de cosas Para personalizar O personificar A estos A estos personajes En particular Y Y bueno Termina siendo Termina siendo un Bodrio Porque Constantemente Sabés que estás viendo Lo que es representar Un cierto mensaje Político Más que Algún personaje Con el que vos podrías Digamos Sentirte A gusto Y demás Porque encima Como decía La edición No ayuda En todo esto Porque Constantemente Estás Como que Que se yo Van saltando De una cosa A la otra Los personajes Y te perdés Cosas en el medio Y las únicas Cosas que aparecen En escena Es lo que Intenta generarte X reacciones X reacciones Emocionales Porque bueno Como vas a Como no se te va A quebrar el corazón Viviendo a estos Pobres Niños blancos Con tanto futuro Por adelante Sufriendo Que ya no puedan Participar en un Torneo de tenis Y Es muy difícil Captar algo Detrás de estos Personajes Que son Ampliamente De cartón Son puramente Ficticios Y lo único Que les importa Es el mensaje Que hay Más allá Entregado De elementos Puramente Como decía Puramente Propagandísticos Estereotípicos Realmente Me costaba Mirar esas actuaciones Y encontrar algo Más ahí Excepto Que el muchacho Este chavo Un rubio Que se reía Demasiado De todo Igualmente Me gusta Como O sea Me parecía Que tenía Un carisma Natural Y me gustaba Verlo poner Cara Porque sí Pero no Porque no Consideraba eso Igualmente Que fuese Una buena actuación ¿No? Que se yo Me cayó Simpático Pero No sé Por qué Y bueno Nada Ahí estoy con la actuación Voy a vos Y me salvaste La vida Diciendo esto último Que es Al único actor Que yo voy a destacar Porque me cayó bien Y me gustaba Verlo en pantalla No me gustaron las actuaciones Obviamente Exceptuando al rubio Que busqué el nombre Y no lo encontré Que así nomás Voy a admitirlo Que lo suyo era reírse En un sillón En general Más allá de él Las actuaciones Me parecieron Híper acartonadas Y forzadas Es algo que yo siempre digo Cuando hablo de películas viejas Es esta solemnidad Y esta postura Antinatural Como mirando a la cámara Y posando para ella Cosa que detesto Porque me saca Pero bueno En este caso particular A este acortonamiento A esta solemnidad Se le suma Que los actores No componían personajes Que ellos mismos Valorasen O intentaran Esto que yo hablo De generar empatía O personajes Con tres dimensiones Que un actor Pueda encarnarlos Desde un lado Que un actor Llegue a quererlos O a comprenderlos Para hacerme Que yo los comprenda También En este caso No sucedió Yo no sentí Como otras veces He marcado Que los actores Hayan hecho Un proceso de conocimiento De sus personajes Que los respeten Al encarnarlos Sentí que los actores Incluso detestaban A sus personajes Interpretaban estereotipos Horribles Y que evidentemente No conocían Ni de cerca Porque Porque Directamente no existían Eran estereotipos De algo que alguien Imaginó Pero que nunca estuvo ahí Entonces Hablamos de propaganda Y desde el primer momento Quedó claro eso Quizás decía yo lo mismo Sobre los que interpretaban A los capitalistas En el acorazado Potemkin Recuerdo que Al doctor este Que les quería hacer Comer carne de podrida A los trabajadores Yo lo Lo ataqué por lo mismo Por estar interpretando Un personaje Pero ese es un personaje Histérico Y esa fue realmente La rebelión del barco Ok Bien Continuo Eso es un evento histórico Más allá de eso Sí, ponele Te lo tomo Y no lo sabía Así que Valoro que lo hayas mencionado Más allá de eso La diferencia que yo noto Es que En aquella Estaba Este doctor Como el malo El capitalista malo Más allá de que haya sido Un personaje real Una persona real Perdón Era uno Y todos los demás Creían en lo que hacían Y interpretaban personajes Y interpretaban personajes Que eran héroes Como decía yo Como decía yo cuando hablábamos De Johnny Obtuvo su arma En Johnny Got His Gone Sí ¿Te acordás que yo hablaba De que el Johnny Previo a la guerra Y vos también lo decías O la parejita previa a la guerra Eran más No eran elementos de propaganda Pero vamos a ponerle De tratar de entrar conmigo al juego Era una propaganda Eran Estaban jugando al niño perfecto Que la guerra arruina ¿No? Entonces O eso dije yo en su momento Era la representación Del sueño americano Exactamente Toda la juventud Siendo aplastada por la guerra Gracias por jugar conmigo No, no, Juan Lo pienso En este caso Bueno Sí tengo palabras Para decirlo Claro Sí, sí Está igual Gracias Bueno Entonces gracias Por sacarme del pozo En el que yo mismo metí En este caso En ese caso Una propaganda Antibélica Como a nosotros nos gusta Pero bueno Tuve el mismo problema En esa película Como el que tengo acá Porque no había Una tridimensionalidad Con el personaje de Johnny Sino En este caso Casi un chiste era Era poner estos pibes Que saben bailar Que van a la universidad O a la escuela Y que tienen un gran futuro Y que van a hacer Nos van a hacer Sentir orgullosos de ellos Chicos idílicos De un lado Perfectos, utópicos Y del otro lado Me está llamando mi tía Este Y del otro lado Los sucios Los malos Los comunistas Los drogadictos Los divorciados Y pobres Para hacerle un guiño A la película anterior Este Quizás me hayan Me haya ido de actuaciones Con esto que dije Pero Y vos también Así que Voy tranquilo Pero en este caso Esta composición Vaga de personajes Se le sumó A la actuación Acartonada y solemne De la que venía hablando Entonces me pareció Que la combinación Quedó pésima Por lo menos para mí Y veo que Paramos más o menos también Así que Vamos con el querido Guión El querido Guión Ok Bueno, a ver ¿Qué tenemos Para decir Del guión? La verdad Que no Obviamente Es una película Que es Digamos Completamente Acartonada Todos los sentidos Está hecha De cartón Está hecha De Pintarrajeamos Una situación Y la ponemos Como un evento Real Sin agarrar Y realmente Desarrollar Ninguna temática Que pueda o no Ser preocupante Definitivamente Hay a lo Que es peligroso Que pueda haber Un abuso De la droga Inclusive una droga Que no es Per se No Que no es Per se No me estaba Saliendo bien el dibujo Bueno Volvemos a arrancar Per se Una droga Que es Adictiva Como la marihuana Y El problema Es que acá Estamos presentando Esto como si fuese El apocalipsis El apocalipsis Para la juventud Que en cuestión De De unas simples semanas Una persona joven Se va a volver adicta A esto Y eso va a destruir Toda su vida Y van a terminar matando Y no le va a importar Este Pero Sin Obviamente Sin tener la ventaja De esta película De como nosotros De tener Digamos De Poder ver en retrospectiva Lo que significan Algunas cosas Y por ejemplo En esta película Constantemente Vemos a los personajes Fumando Cigarrillos Sin ningún tipo de problema Cigarrillos Que después Sabríamos que causan Cáncer De varios tipos Principalmente pulmonar Y que Todo el lobby De la industria Tabacalera Haría movería Cielo y tierra Para que Nunca esto Lleve a ningún Ningún problema mayor Este Y acá Ya con eso Podemos ver Lo que es la hipocresía Dentro de lo que es La industria de Estados Unidos O lo que representa O sea Vos fijate que Aquellas personas Que acá vemos Como un problema Son Que se yo Pibes que les gusta Ir a A la fiesta En vez de estar estudiando Y demás Y les gusta ir a un bar De juegos Después a la casa de alguien Y están tomando Y fumando Y demás Y eso es el problema Eso es lo que va a destruir América ¿No? Pero Después el consumo Del tabaco Y no Eso lo van a defender Con 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 todo ¿No? Con dientes y uñas Van a poner Todos los agudos Que haga falta Para mantener Esos sistemas Que promueven Este tipo De vicios Este tipo De adicciones Así como el alcohol Estados Unidos Tiene también Un gran problema ¿No? De alcohol Del abuso Del alcohol Este Pero acá Tenemos que aplastar La libertad Y la La algarabia De personas Que están Por ahí a un costadito De aquello Que El sueño Americano Representa Porque de nuevo Acá el problema es ¿Qué va a pasar Con los pobres muchachos Que van a escuelas privadas Y que van a caer en la droga? El resto no importa ¿No? Si no sos Un chabón blanco Si no sos Un chabón de guita ¿No? Si no vivís En una familia modelo Con un hermano rubio Como un ángel Este Cuando nadie más En la familia es rubio ¿No? Este Es increíble Mirar esto Y pensar que Alguna vez fue tomado Como algo Verídico Porque en ningún momento La película te muestra Ni siquiera Un estadístico O algo Simplemente Viste Te presenta esto Y ese es el poder De esta propaganda Que se abusa tanto Y que vos sabés Que de nuevo Puedo atar una traza Con lo que es Con lo que es La película anterior Hoy por hoy Mucho de lo que pasa Alrededor de las conspiraciones Y demás Es que la gente Es que la gente Empieza a decir cosas Empieza a decir No pero esto Pasó por esto Y demás Y no importan Las pruebas científicas Importa lo que ellos Elijan creer Y esa es la realidad Que se Se amolda A lo que quieren ¿No? Y eso es lo que permite Movimientos tan Tan potentes Como lo son El de El de Trump Allá en Estados Unidos Pero también Otro tipo de movimientos De conspiraciones O de movimientos racistas Usualmente Hay un Hay un Un piso común En esas cosas No es casualidad Este Que llevan a Que se propague La violencia Como hemos visto En otros varios países En los que han atacado Por ejemplo Mezquitas musulmanes Y demás Lo que es Por ejemplo La guerra constante Entre Israel y Palestina Que tantos países Disfrutan En En continuar ¿No? Con la venta De armas Y demás Sin importar La destrucción De las vidas De los civiles Los cuales son Desalojados De sus casas Este Y así O sea Tenemos un montón De cosas Que Deberíamos estarle Prestando atención Y sin embargo Por el simple hecho De una propaganda Tan estúpida Y tan acartonada Es suficiente Para que convenzan A grandes grupos De gente De que Las cosas no son así Y vos fijate Que nos pasa Inclusive ¿No? En la política argentina Cuando Ya los planes políticos En general No son Vamos a hacer esto O aquello Sino que Vamos a progresar Porque no vamos a hacer Como los demás Le hace El oficialismo En estos momentos ¿No? Una de las grandes contras Del pro y demás Es decir Che Nosotros no somos ellos Esa señalización Esa postura política No conlleva nada No dice nada Pero te convenza Que no son ellos Y eso ya tiene un peso Y esa es la realidad Esa es la realidad Que están construyendo Este tipo de cosas Esta propaganda Es viejísima Es ridícula Pero no se aleja De lo que siguen haciendo Hoy por hoy Voy a vos Sí, sí, sí Voy a estar Perfectamente de acuerdo Con vos Y somos conscientes O sea Somos testigos De que en Argentina De que en Argentina Está pasando lo mismo De hecho Esta misma semana La semana pasada En un debate Entre candidatos Al no me acuerdo qué Uno de los candidatos Y es uno con muchos votos Dijo que el calentamiento global Es una mentira Y se le rieron Y se le rieron en la cara Por suerte Sí Sí Bueno Pero es un mensaje Que viene sosteniendo No, no Sí, es un tipo Que tiene Tiene movimiento Y casualmente Está Está respaldado Por intereses extranjeros Sin lugar a dudas Bueno Yo la verdad Que me costó encontrar Desde dónde analizar El guión Porque No podía salir Del simple Esto es horrible Es una propaganda Que me parece Hiper danina Y no solo la valoro Como parte De una pintura de época Porque además Debe haber cientos De producciones A lo largo de la historia Que bajen esta misma línea Pero la historia Ni siquiera es linda O interesante No hubo historia Ya todo sucedía O todo lo importante Si querés Todo lo interesante Lo jugoso Ya todo Todo estaba sucediendo Cuando nosotros empezamos A mirar a estos chicos Ni siquiera jugaron A plantear el origen De esta pareja Tan extraña Que llevaba pibes A su casa Y los drogaba Ella tenía algún reparo Como toda mujer Este instinto maternal Y hablo de que Lo dice explícitamente La película Este no Hay un señalamiento Hacia ella como Dejá de ser tan madre Dejá de ser complejo De madre Que le dice el otro tipo Como que también Hay algo machista Detrás de todo esto Y ahí había algo jugoso Quizás O algo más jugoso Por lo menos Lo que estamos viendo O la relación Del tranza Con el tranza principal Este hombre Que a mí me causó Mucha gracia verlo Trabajar en una oficina De traje y corbata Con una secretaria Y con ayudantes Que preparaban Los paquetes De los que iban a comprar O sea realmente Realmente siento Que no tenían Ni idea Sobre lo que estaban hablando Y eso que yo tampoco La tengo Yo no estoy acá Como haciéndome El pistola Pero es como Si me agarrás a mí Y me decís Filmate una película Que esté en contra De los ingenieros químicos Y yo me mando a hacer algo Una parejita idílica Que empezaba a conocerse Pero a uno de ellos Lo llevan engañado A un lugar donde lo drogan Lo hacen tener relaciones Y engaña a su pareja Después intentan Abusar de su pareja Porque ya lo fue a buscar Y tras un forcejeo Su pareja muere Muy importante A nadie le importó Ese abuso En la película Claro Si, si Pasó desapercibido La mujer que orquestaba todo Se suicida Y los otros Hacen los boludos Todo lo que pueden Y bueno Después van presos Y el pibe Que puso a su novia En la situación De ser abusada Y asesinada Se abrazaba contento Con su familia Por salir en libertad Y ese es el final feliz Así que fue asqueroso Hasta el individualismo Como un valor Totalmente reivindicado Por encima De todas las otras cosas Este Bueno Esto sumale Lo que vengo diciendo De las actuaciones De como Siento yo Que fueron compuestos Los personajes Y bueno Da un resultado Como dije Horrible Entonces es muy difícil Hablar de este guion Tomándoselo en serio O incluso Hacer el esfuerzo De salir de la palabra horrible Y yo con respecto De lo que vos decías De las tabacaleras Vi una película hermosa Sobre publicistas Este Y sobre esto Sobre el lobby de Hollywood De como un tipo iba Y hablaba con directores Y cuando les prohíben Hacer Thank you for smoking Exactamente Esa película No me la acordaba Thank you for smoking Es una gran película Y la recomiendo A quien Quiere escuchar Y verla Porque habla mucho De estas cosas Que estuvo diciendo El señor Seke ¿Vamos con algún puntaje? Sí Por supuesto Yo creo que como una película De advertencia Del poder que tiene La propaganda En los grupos vulnerables Se debería hallar Como un 10 Esta película Porque es Excelente como material De estudio De los estúpidos Que creen que somos También Pero como película Realmente como película Esto es Una masofia De mayor calibre O sea Y por suerte La propaganda Que nos intenta Lover el cerebro A veces ha avanzado Un poco En la calidad De producción O al menos Lo hacen con menos carpa Pero Pero nada No No se forzaron O sea Realmente creían Que el público Lo tenían en las manos De hecho Lo tuvieron en las manos Porque Esta película dio No sé si esta película Dio a pie Pero fue partícipe En lo que fue Justamente El concepto Que se empezó a generar De lo que era La marihuana Gracias a cosas como esta Así que Algo hizo Y si algo hizo Demuestra A donde estaba Mirando Donde tenía la mente Puesta el público Cuando vio esto ¿No? Cómo vamos a destruir Las vidas de esos Pobres niñas Este Y Mi puntaje Mirá Le doy un 2 Nada más porque Me divirtió A las otras películas Que le he dado un 1 No lograban nada Esta película Al menos me hizo Como Reírme de lo absurdo Que era todo Lo que estaba presenciando Y viendo Mirá vos Es mucho más De lo que yo pensaba Que le ibas a dar Bueno Mi puntaje es un 0 Este La verdad Porque Yo muchas veces Me he quejado Cuando Cuando las historias Que son muy fuertes De por sí ¿No? Por ejemplo La de Este padre Que se había filmado ¿Te acuerdas? La vimos hace poco La de la chica Que encuentra Los VHS De su padre Sí No acuerdo el nombre Bueno Cuando las historias El silencio es un cuerpo que cae El silencio es un cuerpo que cae Cuando las historias Están tan buenas Son tan ricas Por sí solas Es una trampa Que Caer en No hacer una cinematografía A la altura Sino que Simplemente vos sabés Que hagas lo que hagas Aunque lo hagas Con un celular O con un VHS O con una cámara La viejísima Va a salir una historia Hiper fuerte Porque está todo dado Por la historia Este Entonces Acá Me pasa lo mismo En este caso Estamos ante lo mismo No hubo Una razón Además del odio A la droga Para ver esta película Nadie te va a decir Que veas esta película Por las actuaciones O por el sonido O por las coreografías De los bailes O la música De los pianos No sé Este Bueno En este caso Como el mensaje No me gusta para nada Me parece detestable Este Y no me gusta Que se difunde este mensaje No me molesta Que no haya tenido Nada Pero bueno Como puntaje Para la película Cuenta No es lo mismo Que me presentes Esto mismo Pero con una cinematografía Del carajo A que me presentes Esto con una cinematografía Espantosa Y actuaciones espantosas Entonces Estoy muy feliz Con que haya sido Horrible en ese sentido Con que no haya llamado La atención el sentido Más allá de que No me cabe duda De que entre las escuelas Públicas O bueno Las escuelas primarias Estadounidenses O las iglesias Estadounidenses O muchos nichos Estadounidenses Que toman como valor La conservación del poder La conservación del orden Etcétera Debe haber pegado Calado hondo Como una película de culto Pero bueno Por suerte No tenía ningún poder Propio la película Para calar En otros ámbitos Donde no te agarren Y te digan Mira esta película Porque vos que odias la droga Mira esta película Y vas a odiar aún más la droga Y después También tengo miedo De que al estar en contra O sea Totalmente en desacuerdo Con la línea que se está bajando Eso haya influido En mi pensamiento Sobre la película Así que me gustaba Escucharte a vos Que por ahí Eras un poco más neutral Y me reconocía Ciertas cosas Que yo no había notado Pero bueno No Veo que por suerte No era un agujero mental Mío De enseguecerme Con una película Sino que Esta Es bastante Una porquería esto Y bueno Por eso Mi puntaje es un cero Y vos me decías Que habías Elegido imágenes Medio parecidas A las mías Para dibujar ¿Por cuáles te referías? Porque ambos elegimos A este muchacho Sentado En este caso Yo lo elegí En una de las escenas Ya del final Pero bueno Ambos nos llamó la atención Y de ocho De hecho Otra de las que tenía Era él riéndose Y al final Me contuve Y no saqué La del tipo Del final Señalando a la cámara Mira Esa me parecía Que era la que La que debía tener La tapa De la película nuestra Ah bueno Acá estamos Este Y el policía ¿Le prestaste atención Al detalle del policía? Si, si, si También Me dio muchas gracias Definitivamente Bueno Te cuento para ir cerrando Con esta amena charla Que para el lunes que viene Vamos a estar hablando De Cara de Queso Película argentina Que está en Youtube De al otro El lado del viento Película del 2018 De Orson Welles Excelente ¿De Orson Welles o George Orwell? Siempre me lo confundo ¿Orson Welles? Debería ser Ok Orson Welles Ya sé Yo también me pierdo Bueno no importa Ahora Ya lo vamos a confirmar IMDB de ambos Ya lo estoy abriendo Y te digo que es de El señor Orson Welles Muy bien Muy bien Bueno Sé que Esto ha sido todo Como siempre Por esta hermosa noche Un placer Y vamos a ver Que nos depara La próxima semana Detenida la transmisión Detenida la grabación Y faster Y Ok